Bienvenidos a un nuevo video en mi nueva sección, Calaveriando, en mi canal que nadie ve. El día de hoy estamos en el Parque de las Aguas. ¿Por qué se llama así? Porque es un parque que tiene agua. Con mucho cuidado cuando van a ir a los baños, les da un besito el Aquaman. Voy a obligar a alguien que me compre con esas chinas, cheque. $260,000. Yo no iba a estar muerta ahí conmigo. ¡Mamá! 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 ¿Cómo hace? ¡Mamá! 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 ¡Está por allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiendo con el recorrido, nos dimos cuenta que habían muchos juegos. Como por ejemplo, había toboganes grandes, también había toboganes inflables, futbolito, castillitos y trampolines. Aquí estaba pidiendo money para poder pintar una alcancía, ya que no tengo, pero me dijeron que me iban a comprar el de plástico porque si está más económico porque el otro estaba 8 soles. Ahora voy a demostrar mis habilidades majísticas. Chicos, ahora vamos a hacer magia, vamos a hacer de noche. Como ven, de noche es color noche. Agárrenle a su mamá porque se van a perder. Vamos a entrar a ese túnel de agua. Acá ya está llegando. Por fin vamos a entrar al túnel de agua. Estaba haciendo mucho frío y estaba muy emocionada. Acá caminamos despacito ya que se pueden caer de rampon, pompon, pompon. No les tengo que explicar mascotas y ustedes me entenderán. Quería agarrar a la señora de adelante para que sea mi paraguas porque me estaban cayendo muchas gotas. Ven mi mano, ese es un like y ustedes no le dan un like. Sigamos con mi recorrido. Ya vamos a salir. Como verán, mi hermanita está traumada con el agua. Se está escondiendo. Y por fin salimos. Tome escena camarógrafo como salí. Estuvo muy divertido y un poco hacía mucho frío y tenía mucho miedo ya que me podía resbalar. Ya entré varias veces aquí pero una vez al año no hace daño. Sigamos. Ya casi es momento del final. Espero que se suscriban, que le den like, que le den a la campanita y no se olviden de ver todos mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!